Estas son algunas de las noticias que usted leerá este miércoles en su periódico Crónica. Se complica la guerra contra el Estado Islámico. Esto a partir de que Turquía derribó un avión caza ruso que, presumiblemente, al menos según Ankara, había traspasado la frontera turca cuando se dirigía a combatir objetivos en Siria. La reacción de Putin no se hizo esperar. Ha acusado a Ankara de ser cómplices del Estado Islámico. Mientras eso sucedía, Obama y Hollande estaban reunidos. El presidente francés intentó convencer al norteamericano de generar una alianza tripartita que incluyera a Rusia en contra del Estado Islámico. La respuesta de Obama fue, primero hay que tirar al tirano Assad en Siria. Esto, sin duda, va a traer distintos conflictos por la falta de armonización de quienes están presuntamente combatiendo a los terroristas del Estado Islámico. En otro ataque de yihadismo fueron asesinados 12 guardias presidenciales de Túnez. Alguien colocó una bomba en la camioneta en la que viajaban. En otros temas más amables, tenemos un trabajo especial sobre el centenario de la teoría de la relatividad de Einstein. Ya son 100 años y hay quienes aún no lo entienden. Tenemos otro par de trabajos interesantes. Uno es sobre las mafias que se han formado en los clubes de fans de los distintos actores y cantantillos. Y otro más sobre los trabajos que tuvo que pasar el arqueólogo Leopoldo Batres, el pionero de la arqueología mexicana, el que dio a luz Teotihuacán, para poder precisamente hacer que Teotihuacán renaciera de entre realmente donde estaba escondido. De esto y de mucho más puede usted enterarse leyendo crónica. Y estos fueron los editores.